Bienvenidos al gran concierto de Nicky, el show más esperado de todos los tiempos. Nicky baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito ya te vero, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Nicky baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Bien! 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 Ahora todos congelados, y como pingüinos damos pasos a los lados. Mira cómo bailo, inténtalo, es muy divertido, hazlos como yo. Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Nicky baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba. Y mueve la cabeza como un rock, y baila, baila con la escoba, y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba, y mueve la cabeza como un rock. ¡Bien!